Algo sucedió que presidía Fue la historia que nadie escuchó Porque nunca te contó Porque nadie la entendió Es la historia de un amor sin fin No he vuelto a ver al hombre que amaba Porque se fue Todo vuelve a ser como aquel día Una historia más que se olvidó Porque nunca se contó Porque nadie la entendió Es la historia de un amor sin fin Tal vez se fue Por mi fiata ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto llores? ¿Por qué se fue? ¿Cuánto llores? ¿Por qué se fue? ¿Cuánto llores? ¿Cuánto llores? ¿Cuánto llores? Por que se fue? Buscarán las viejas casas y nuevas surgirán Buscarán los viejos siglos y no los hallarás Pero tú podrás ver siempre el signo del amor Amar, amar Mi mundo está hecho de amor Amar 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 Mi mundo está hecho de amor Amar 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 Gracias por ver el video